¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos aquí por octavo año, trayendo alegría, trayendo juguetes educativos para nuestros niños. Este año estamos trayendo libros, este año tenemos una persona que le está pintando la cara a nuestros niños. Tenemos nuestra comunidad, lo hacemos en beneficio de los niños. Estamos orgullosísimas, felices de devolverle a nuestra comunidad, de devolverle a nuestros niños y niñas. Y estamos muy agradecidos de nuestra comunidad latina. ¡Gracias! Y estamos felices, 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 felices. ¡Miren qué belleza! Y estamos aquí, gracias a Dios, gracias a ustedes. ¡Disfruten estas imágenes! ¡Gracias! 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 Como he dicho a mis hijos siempre! ¡Gracias! Las personas de la comunidad son las que nos dan un estilo de vida. Las que vienen aquí a comprar un almuerzo de 5 dólares y estas personas se merecen que les devolvamos. Se merecen saber que hay personas que las toman en cuenta. Como siempre, tradicionar nuestra querida Mio Soti junto a su organización comunitaria y junto a lo que es el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, trayéndole alegría a nuestros niños y niñas de la comunidad. Señores, cada año esto se realiza con amor, con una entrega, una pasión y yo pienso que todo aquel que tiene ese amor y esa entrega que esa pasión debe de buscar a Mio Soti y aumentar los regalos para que nuestros niños y niñas sean más recibiendo estos obsequios para que ellos disfruten una Navidad de felicidad y de alegría. Buenas, mi nombre es Rosita Romero, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana. Estamos aquí una vez más en colaboración con la Fundación Mio Sotis Cabrera, trayendo alegría y amor a nuestros niños y niñas. Tenemos a Santa y estamos repartiendo juguetes que son apropiados para la edad y para promover el desarrollo educativo e intelectual de nuestros niños y niñas. Esta es una actividad que nosotros realizamos todos los años, ya es el octavo año. La hacemos con mucha emoción y estamos muy contentas de estar aquí hoy. ¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad a todos los latinos, a todos los hispanos, próspero Año Nuevo, que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre sus hogares. Y gracias por el apoyo, Ángel, de verdad que sí. Feliz Navidad para ti. ¡Nosotras somos el Centro! ¡Nosotras somos el Centro! Mi nombre es Francelli y yo quiero agradecerle a la Fundación Mio Sotis por todo lo que está haciendo por los niños. Mi hija ya tiene tres años en la escuelita y ha venido todos los años y estamos muy agradecidos.